¿Qué pasó con la gente de Cortemo, hombre? La gente de Cortemo viene en el Yaco. Estamos viendo esta participante. Acomoda. Vamos a ver, no se tiene que pasar. Los señores oficiales muy atentos me informan. Y vamos a ver, en un momento le estaré dando el veredicto para que termine su recorrido poniéndose difícil su caballo. Sáquelo hija, no se preocupe, usted acomódelo. Sáquelo. Y de esta manera, Alicia Huibla de Cortemo se queda, señores oficiales, me informan, se queda con un 29.757.